¿Y se acuerdan que el pasado 10 de agosto causó polémica un video en el que el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ¿se acuerdan de Samuel García? Sí. Él está regañando a su novia, ¿se acuerdan? A su esposa, a su esposa. A ver, vamos a ver el video en el que le dice oye, estás enseñando, está comiendo estás enseñando mucha pierna, oye, no enseñes tanta pierna. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más era mi rodilla, ¿no? Tú ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. ¿Estás enseñando mucha pierna? Estás enseñando mucha pierna. Ah, perdón, 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 producto. Bueno, luego de estas imágenes, usuarios de redes sociales obviamente respondieron al senador con la etiqueta, yo enseño lo que quiera. Pues sí, las mujeres enseñan lo que quieran, y no porque un hombre les diga que estás enseñando mucha pierna, no la vas a enseñar. Bueno, subió un mensaje en sus redes sociales el senador esta madrugada a las tres de la mañana diciendo en su Facebook como todos saben, en distintas circunstancias he buscado la gubernatura pero mis posibilidades para conseguirla en Nuevo León están acabadas. Básicamente dice que deja Movimiento Ciudadano que ya está tomando talleres para nuevas masculinidades y que no se repita lo que pasó de la pierna no puede ser, esta sensibilidad es mucha pierna no, mucha pechuga y entonces empieza a embarrar a Luis Donaldo Colosio Riojas en un asunto de un robo según él en el Congreso del Estado a favor de Movimiento Ciudadano que involucra además a varios personajes de este partido de Movimiento Ciudadano incluido Dante Delgado habla de la familia Dupeirón habla de un asesinato e involucra incluso a Luis Donaldo Colosio Riojas pues finalmente después de que dice dejo Movimiento Ciudadano porque me tratan muy mal después de todo lo que le diera a Movimiento Ciudadano ¿qué cree? ¿Qué? Salió hace unos minutos la aclaración de que me hackearon me photoshopearon que lo photoshopearon que andaba enseñando mucha pierna política y básicamente metió reversa y simple y sencillamente aclaró que lo que se había publicado en sus redes sociales era falso que él se quede en Movimiento Ciudadano más faltó decir y sí creo que mi esposa tiene que bajar la pierna más noticias con el uso de grupos antimotines un centenar de campesinos y sus tractores fueron retirados del plantón que mantenían desde hace una semana en el centro de la ciudad de Chihuahua dentro del conflicto por el agua los campesinos exigen que los gobiernos federal y estatal dejen de extraer agua de tres presas ya que dicen la sequía les impedirá cosechar sus cultivos el tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en el Estado de México otorgó un amparo a María de Los Ángeles Pineda Villa esposa del exalcalde de Iguala Guerrero José Luis Abarca el amparo deja sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita con esta resolución el juez deberá tomar una nueva declaración preparatoria a la procesada y a partir de ese trámite considerar qué elementos existen para determinar su situación jurídica al menos dos personas heridas dejó la explosión de una planta distribuidora de gas LP ocurrida la mañana de lunes al sur de Ciudad Obregón municipio de Cajeme en Sonora cuerpos de rescate y protección civil evacuaron a la población de varios kilómetros a la redonda debido a que hay dos tanques con 112 mil litros de gas LP cada uno luego de tres horas de labores quedó controlado el incendio esquecig chau Gracias por ver el video.